así es amigos galeano ya felicito a pati navidad y todo por la victoria shalala te lo tenías bien merecido mi hermanita del alma este muchas gracias a todos los que me estuvieron apoyando a los mosqueteros y todo eso pero 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 lo que va a pasar después se va a poner muy sabroso porque eventualmente lo que va a pasar es que se va a poner el brinco eventualmente lo que va a pasar con galeano es que va a decir yo merecía ganar porque porque va a ver las reacciones de los seguidores y casi siempre pasa que que o sea esto lo vi hasta malcom que le meten una idea así de que uy yo que tú pues me pondré al brinco porque tú cocinaste mejor mira y le enseña no sé estadísticas o algo así entonces le empieza a entrar pues como que la duda muy dice el chin se me hace que si tienen razón se me hace que si va a tener que reclamar porque en su momento pati navidad cuando no ganó la casa se puso el brinco o sea se puso el brinco telemundo la escuchó la metió en el mini reality en casa con telemundo acto seguido la metió en la top chef vip acto seguido gana top chef vip tercera temporada entonces lo que vio la gente es que ponerse al brinco funciona ponerse al brinco en ese rollo yo merecí esto que está sucediendo aquí porque no me están dando pues esta oportunidad pues obviamente es algo que va a estar haciendo galeano o gary uno de ellos va a estar haciendo pues todo esto porque porque pues si hubo como que inconsistencias niño no cocinaba mejor que gary y pasó niño entonces el mismo gary pues dio a entender que pues si salió y aprendió mucho y aprendiste de cocina y no sé qué tanto pero al final del día te quedas como que no es como con esa duda con ese sabor como no tan sweet como amargo no dices chin pues se me hace que si hubiera ganado me voy a poner al brinco entonces muchas veces empiezan a publicar empiezan a postear empiezan a decirle a telemundo oye dame otra oportunidad en otro reality lo más seguro es que veamos al galeano en otro reality eventualmente yo lo que veo es que tiene madera llamó mucho la atención llamó mucho la atención su esposa llamó mucho la atención que se le puso al brinco amachado y así no o sea entonces yo veía que estaba bajo de pati navidad o sea ya para competir la pati navidad en encuestas es que pues estabas fuerte porque david niño tenían como un porcentaje del 5 o 10 por ciento cada uno o sea y el restante se lo llevaba pati como 40 50 y galeano como 20 30 entonces galeano o saber si una de esas no reclama y pues hace lo que hizo pati navidad en su momento y pues por eso dicen mucho que pues le dieron este reality así que toma para que no estés chillando pero pues aportó mucho contenido o sea pati navidad es de los que más seguidores tiene ahí en top gb y en general en telemundo y en general en la casa de los famosos y a ver si no la vemos en el all stars de la casa así que pues gracias por ver mi vídeo nos vamos al rato utilizamos encuestas me despido fíjense mucho bye bye y